Finalmente vi la segunda temporada de Doom Patrol, pero antes que nada, bienvenidos amigos a este video, la segunda parte, más bien la segunda reseña en esta ocasión a la temporada 2 de Doom Patrol. Esta reseña fue pedida por Ed San, de hecho al mismo tiempo que la anterior, pero es que empecé luego a ver la segunda temporada cuando terminé de ver la anterior y la dropeaba y volví a empezar y la dropeaba y volví a empezar, pero gracias por darle click a este video, sigo sin decidirme muy bien como empezar estos videos sin caer en el clásico, dadle a like, llegan ustedes y yo luego, luego, ay hagan cosas por mi, denle like, suscríbanse, pues no, no mames. La segunda temporada de Doom Patrol Basualidad, ¿no? El tipo, el pinche Cyborg no podía tener una relación normal y feliz, no, la tipa tenía que ser ahí con pinches super chingaderas y también tener super fuerza, ¿no? Miren, si a la anterior temporada le daba un 7 más o menos por panzazo, esta no, es muy aburrida. Los últimos 3 capítulos debo confesar que están interesantes, pero la serie, bueno, esta segunda temporada dura 9 capítulos, lo cual quiere decir que un tercio de la temporada es basura aburrida, verdadera basura aburrida. No logré hacer click con el drama de todos los personajes y la mayoría de las aventuras que tenían eran como super, ah, que verga. Y yo entiendo, a mí me encanta que las series abracen el ridículo y que no se tomen en serio, pero esta serie parece que dice, ah, esto es ridículo y lo voy a hacer ridículo, pero en lugar de hacerlo bien, bien, abrazando el, abrazando el ridículo, no, te aviento la cara y te explico las chingaderas. En teoría pudieran tener potencial para ser alto LOL, alto XD, resultan ser isoporíferas como el asunto esto de los X-Men y los fantasmas culiadores y el pinche malo ese de la máscara que les da balitas. Si la primera temporada era aburrida, esta es simplemente mala e insufrible. Sí, respeto los últimos tres, con todo y que el pinche Niles cada vez me cae peor y si el personaje con el que había empatizado la temporada anterior, Cliff, ahora es todo lo contrario, me parece el peor de todos ellos. Que ahora creo que no encuentro nadie que diga yo, oh, es que este personaje es el bueno. Caso, la niña dijo, bueno, pues es que Dorothy, pobrecita. Y también está, está Jane, sigue siendo parte importante de la historia porque muchos capítulos siguen teniendo que ver con el asunto del subterráneo de su subconsciente. Porque después de todo es el concepto más interesante y el que más se explora en toda la serie. Pero pues a final de cuentas se queda en cliffhanger también lo que estaban empezando a desarrollar. Creo que ya anunciaron la tercera temporada para cuando me pidieron esta serie, no había, estaba como que en cancelación, como en un limbo. Jamás, jamás íbamos a suceder como pudo Dorothy encargarse de su problema con el Candle Maker, que no es que realmente haya quedado muy intrigado a usted. Lo que sí rescato es que hay, estos pendejos viven obsesionados con que Cyborg los va a llevar al mundo de los superhéroes reales. Un par de escenas bastante cómicas donde Cliff se imagina si viviera una serie policiaca de los 70's protagonizada por él y por Cyborg. Y otra donde pasa más o menos lo mismo, pero con espías, con Risa y Cyborg. Te debo admitir que para cuando yo volví el segundo, o sea, el de Rita fue así de, ¿otra vez? Pinche serie, ya, o sea, ya te entendí que no saben ser superhéroes y quieren ser superhéroes y Cyborg es lo único que en realidad lo es. Pero sí, sí es mala. Déjenme, voy a poner el Vegeta ese que dice, en escala del 1 al 10, supongo, cuando una serie no me gusta. Así que, adiós, ya, me encabroné, pinche serie, nada más de acordarme. Vegeta, sí, nos roubamos. ¡Gracias!